oye como te comentaba el ministerio ya valió entonces necesito que esto cambie pues le puedes poner cualquiera, yo por ahí tengo un ministerio de sd o ya tienes algo más no, pues algo ya más avanzado que no necesite estar teniendo cosas adicionales que esté todo integrado o sea porque tienes este, que este es el que te da el manos libres el manos libres mira, no sé si has oído hablar de Apple CarPlay Android Auto ajá, sí he oído pero no sé bien cómo funciona mira, Apple CarPlay o Android Auto funciona igual tú lo controlas con tu teléfono iOS o Android pero de una u otra manera el radio se vuelve tu teléfono entonces esto está pensado para que no no te distraigas tanto, ¿no? sí, porque luego es un relajo ir en el teléfono exacto, entonces hay la funcionalidad de controlar las canciones si alguien te habla tú le puedes hablar y ya sea Siri o el asistente de Android el Android Auto te comunica con quien te tiene que comunicar o este, o mensajes de texto, WhatsApp, tú los dictas, te los lee la cosa esta entonces hay como muchas cosas ahí importantes eso es muy práctico porque de repente me tengo que parar me urino, me detengo y respondo mensajes ok, pues mira, te recomiendo que entonces vayas y este, pues ahora sí que le inviertas te compres un auto estéreo que tenga este CarAudio ok o Apple CarPlay según el teléfono que estés manejando y con eso ya con eso este o sea, ahí le vemos pero tú lo puedes instalar sí, si me prestas para hacer un programa yo te lo instalo oye, también el estéreo no está, el reloj no está funcionando ok crees que eso lo puedes, pero ya es demasiado bueno, pues algo más algo más este pues no, básicamente un 3D estéreo ok, es el XAB AX200 de Sony que trae el Apple CarPlay y no es mucha molestia ok, es esto, es el auto y pues ya aprovechando le ponemos su cámara de reversa, ¿no? ah, pues si se puede, va digo, porque estos están diseñados para cámara de reversa y todo ok no, este no lo incluye, pero se la puedes poner aparte porque ya son pantallas ok este, extras ok, me late entonces es lo del reloj, lo del USB, la cámara ajá y pues y nada más y lavado y encerado, ¿no? por favor pues bien, estamos dentro del automóvil lo que vamos a hacer es reemplazar el radio por completo se va a reemplazar este radio este radio original el puerto del encendedor se va a cambiar por una entrada USB y se van a cambiar las bocinas laterales de las puertas y las que están atrás en la parte del pasajero lo primero que tenemos que hacer y es muy importante esto ya que en esta zona tenemos un sensor de bolsas de aire es desconectar el puerto negativo de la batería porque al momento de quitar el panel normalmente no tendrías que afectar esto pero es un por si acaso si se llega a desconectar este sensor con la batería conectada se puede activar o la bolsa de aire o se puede dañar el sistema entonces lo mejor es quitarlo y así nos evitamos cualquier problema que le podamos causar al carro bien para desmontar esto hay que quitar un tornillo acá y la pieza va saliendo completamente entonces lo podemos hacer a un lado y para quitar el radio tenemos que quitar cuatro tornillos que están aquí puestos muy bien pues una vez que hemos removido el radio este lo tenemos que quitar de todos lados aquí están los cables originales y este la antena y bueno tiene los marcos para que quepa ahora bien cuando compras un auto de aftermarket le llaman o un radio que no es el original vaya necesitas a veces hacer algunas adaptaciones para evitar esos problemas sobre todo con el cableado original para no meternos en muchos problemas y para que no tengamos problemas para adaptar el radio en el momento en el lugar donde va hay que entrar a la página metronline.com y ellos fabrican varias piezas que son diseñadas para los automóviles por ejemplo aquí está el modelo de este carro que es justamente para ponerle el frente para que cuando pongamos el nuevo auto estéreo este como reborde que trae acá se vea como si fuera el original y también tiene aquí sus sus guías para poder completarlo ahí como se debe ahora para el cableado original Metra vende el que es este el 71 1761 que es el que está diseñado para este vehículo el otro vamos a abrirlo que este trae los cables cableado original para poner en cualquier radio esto generalmente son las bocinas traseras y aquí viene todo lo importante las bocinas delanteras la corriente eléctrica el cable de reversa todo lo que necesitamos para conectar nuestro nuevo equipo entonces esto lo vamos a ver un poquito después y lo mismo pasa con las bocinas la bocina aquí en el auto ya ya me adelanté y aquí tengo una parte de esta parte de la puerta podrán ver aquí ahorita desconecto esa cosa podrán ver acá está la bocina y la bocina pues tiene su su conexión particular por lo mismo del kit de Metra se consiguió el kit especial de estas bocinas para que únicamente no tengamos que hacer otros cortes sino simplemente ponemos conectamos a las bocinas nuevas y se acabó y para que quepa y no haya ningún problema de modificación Metra también vende el ajustador de las bocinas de este tamaño entonces pues esto es una una guía muy práctica que hace más sencilla la parte de la instalación y bueno pues ya que está todo esto aquí voy a aprovechar para meter el cable de la cámara de reversa el cable va a pasar de aquí se va a ir por atrás lo va a pasar por esta zona por toda la parte de abajo vas a llegar atrás y allá atrás en la cajuela de las conexiones porque ahí está la luz de reversa que es justamente con lo que se activa en el momento de poner la reversa nosotros vamos a hacer una cosa extra le vamos a poner un cable extra de corriente para que todo el tiempo tengamos la cámara no solamente cuando queramos poner reversa sino digamos que estamos estacionados y no queremos mover pero queremos ver quién está atrás podemos verlo únicamente con él con la pantalla sin necesidad de poner reversa entonces eso voy a ajustar y por último el radio tiene una ventaja que tiene incluye un micrófono bluetooth entonces para que pues cuando tenga las llamadas y te puedan escuchar el micrófono lo voy a poner en esta zona muy cerca de donde uno está va a pasar por esta zona va a ir por aquí atrás y también lo voy a conectar aquí atrás pues vamos a empezar con las conexiones bueno pues podrán verse la bocina original aquí viene el conector este se conecta a nuestras extensiones de metra pero esta es la base original la bocina viene aquí pero viene puesta con remaches entonces lo que tenemos que hacer en estos momentos es taladrar para quitar el remache y sacar la bocina original podrán ver que la bocina original viene este prácticamente con el diseño arnés este de plástico es por eso que nuestro kit metra viene con un arnés similar para nosotros montar la bocina y aprovechar los los espacios originales ¿no? y así quedaría montada nuestra bocina aquí dentro bien ya tenemos nuestra bocina afuera podrán notar que es más o menos bastante grande y está prácticamente construida a la estructura esta ¿no? entonces por eso nuestro kit metra que nos da esta opción para nosotros ajustar aquí según los hoyos originales la vamos buscando y la podemos montar también para que no haya ningún problema nuestro cable metra también se conecta perfectamente con este que este es el de las bocinas entran a la perfección y aquí nuestra tierra sería el negro y el blanco sería el positivo y aquí está ya nuestra bocina que es la que vamos a poner ahora previamente conectada entonces vamos a conectarla ya quedó nuestra bocina ya está conectada perfectamente con el arnés todo está asegurado ya solo es cuestión de rearmar la puerta bien ya es momento de colocar las bocinas traseras estas son las bocinas originales tienen la misma conexión metra y aquí tenemos el otro cable ahora estas son las bocinas que vamos a poner son bocinas coaxiales o sea esto se refiere a que estas manejan medio, bajo y agudo entonces pues nada más es reemplazarlas estas no necesitan un montaje especial es simplemente abrirlas ponerlas conectarlas y listo seguimos en la instalación ahora es momento de poner la cámara esta cámara reversa la vamos a poner esto aquí en la cajuela va atrás donde está la placa entonces bueno en esta parte vamos a ponerlo aquí va a ser un pequeño perforación aquí también para que el cable se pueda pasar sin ningún problema y lo podamos montar ahora todos los cables van a pasar por aquí atrás y como afortunadamente este carro tiene las luces de reversa aquí arriba en esta parte entonces va a ser muy sencillo sacar de aquí hay que quitar esto para sacar la energía para nuestra cámara ahora vamos a agregar también una tierra física directamente del chasis del carro porque muchas veces estas cámaras no están bien aterrizadas y las tierras de esta parte no son muy buenas eso puede traducirse en que de repente la cámara en la parte de atrás se vea como fuera de foco o como borrosa o como que hay una interferencia y poniéndolo una buena tierra vamos a minimizar ese asunto entonces es lo que vamos a hacer ahora y me voy a poner a trabajar bien ya instalé la cámara metí todo el cableado escondido aquí este puede ver un poco ya como está escondido está siguiendo la línea del cableado original del auto la luz de reversa pues ya lo saqué las conexiones están están soldadas para que tengan mejor agarre soldadas y también pues desconsciente de aislar para que haya para que no haya ningún problema y bueno las bocinas traseras ya están instaladas aquí bueno no sé qué tantos puede haber aquí están aquí están estas ya son las nuevas las delanteras también ya están y pues ahora solamente ya se me hizo de noche y solamente falta lo más importante instalar a la estrella aquí está el radio y este a diferencia del original que el original es completo este nos permite un espacio aquí abajo como para guardar cables sobre todo por si quedó un poco de lo de la cámara y todo eso pues aquí nos queda bastante espacio para ponerlo y aquí tenemos algunas de las conexiones tiene video salida de video cámara 1 cámara 2 y este también audio para atrás también tiene la posibilidad de conectarle un este por ejemplo aquí está para meterle Sirius si uno tuviera el sistema el micrófono control remoto que es otra cuestión y este es el más importante este es el USB entonces de hecho ya lo voy a dejar listo con un cable para nada más conectar al otro y este es bueno la antena y pues hay que poner el kit metra precisamente para que este esto se ponga y los estas partes ajusten con las conexiones originales del carro que son estas entonces básicamente es para que esto se levante y quede aquí hacia la altura ok entonces lo que voy a hacer ahorita estoy soldando los cables para que tengan un buen agarre y no tengamos ningún problema de conexión la conductividad sea perfecta y justamente en esto estoy conectando rojo que va a ser constante que le pusimos a la cámara y este es el que va directo al cable del metra y este es el que va directo al estéreo nuevo bien ya está montado el carro con los arneses ya está conectado a la cámara ya está puesto todo el arnés de seguridad es el cable de corriente extra esta es la luz de reversa ya está todo como debe ser se ha puesto un cable directo de iphone a la conexión usb solo falta conectar la antena del vehículo y el micrófono del bluetooth pues bien ya está terminado ya se instaló el radio ya se dejó aquí la conexión lista para conectar un iphone se cambió el encendedor ahora son dos puertos usb 3.0 esto es únicamente para cargar y bueno también de paso se le arregló el reloj que ya no prendía entonces pues vamos a ver si todo esto funciona hay que reconectar la batería pues fue más tardado de lo que yo había anticipado pero bueno todo se hizo ya está instalado el radio se reparó el reloj se instaló el usb 3.0 estos únicamente son para cargar cualquier dispositivo porque el que es el contacto con radio es un cable de iphone y se dejó así precisamente porque el dueño usa iphone entonces me dijo que nada más lo dejara así entonces bueno pues vamos a ver si prende y esto es lo que va a pasar ok está prendiendo a ver vamos a poner de reversa de una vez y ahí está funcionando la reversa ponemos parking regresa lo que es el radio ajá y la ventaja es que podemos regresar a la cámara en el momento que queramos entonces aquí está el radio le ponemos la cámara ay ruido 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 que no suene que no suene entonces ahí está podemos entrar a la cámara cuando nosotros queramos o salir o ponerlo en modo de reversa y solito regresa a la cámara podemos ver aquí el de el de usb está marcando el voltaje del automóvil 11.7 básicamente son 12 volts y pues aquí se puede conectar repito dos puertos usb para este pues por decir que para invitados principalmente y si no pues ahí está y se ve muy bonito vamos a conectar un iphone ahí está conectado si ya lo marcó apple carplay y pues básicamente la ventaja de este tipo de radios que ya incluyen tanto conectividad como android auto o como apple carplay es que básicamente el carro se convierte en tu teléfono entonces tú lo puedes guardar justamente ahí lo guardas acá no tienes ni siquiera que verlo y puedes abrir puedes tener el teléfono aquí a la mano tus mensajes aplicaciones que están diseñadas para funcionar con con este con apple carplay por ejemplo mira aquí está google maps está spotify está ways whatsapp ir a la música por ejemplo aquí hay música que no vamos a poder escuchar pero eso es lo que está sonando en ese momento y ahí está la integración perfecta y aquí es como si tuvieras tu pantalla de iphone te regresas con este y para regresarte a tu menú principal pues te vas a home y ahí está y puedes cambiar tu sintonizador el audio bluetooth el teléfono está pues prácticamente todo a la mano de aquí a lo que llego a casa del dueño le haré otras pruebas sobre todo con el bluetooth que aquí quedó el micrófono y bueno a ver qué tal qué tal funciona pero todo lo demás está bien ahí está funcionando bien la cámara las bocinas suenan bien suenan las cuatro bocinas todos los que se cambió está perfecto suenan muy muy bien bueno esperemos que que carlos sea un hombre feliz ya quedó ya quedó me lastimó un poco tu vehículo pero es que es bravo ya está ya quedó le dejamos la cámara de reversa activa todo el tiempo aunque bueno cuando entres de reversa va a estar pero si tú quieres por ejemplo de repente ver quién está atrás la puedes poner por el que la pantalla tiene para seleccionar la cámara está activa todo el tiempo se puso la cámara el micrófono porque necesitabas un micrófono para que te escuche el auto que es para la cualidad bluetooth lo puse de este lado creo que no es un poco molesto no creo que es nada molesto está ahí el reloj ya quedó ya quedó y tu encendedor ya quedó en USB 3.0 lo vemos aquí están todas tus apps que son compatibles con Apple CarPlay entonces tienes todas estas y de hecho estas las puedes las puedes reajustar dentro de la pantalla en tu teléfono puedes moverlas de lugar no pasa nada desde la música que traes en tu dispositivo o ya sea un streaming como lo es Apple o Spotify o Sirius como quieras y así funciona y aquí está tu reloj funcionando ya se ve y abajo se pusieron el conector de donde está el encendedor si lo levantas es una tabla de protección tienes dos entradas pues el de 3.0 y eso te va marcando el voltaje del vehículo si eso baja de 10 de 10 volts es peligroso porque entonces quiere decir que tu batería se está descargando a ver entonces probamos la cámara de reversa si puedes poner puedes poner reversa en este momento antes de que de que si quieres echarle el sistema y ya te va a marcar lo que tengas atrás si estos se pueden reajustar pero básicamente ahí está tu distancia lo suponemos que ya ya estás en reversa ya estás listo para andar ponerlo en parking muy bien entonces el radio tarda un poco en amarrar en prenderse aquí está buscando conexiones pero aquí te vas a home que este es el carro y entonces te vas a ver su cámara y aquí puedes ver posterior y todavía se le pone instalar dos cámaras más hay quien pone cámaras este frontales o una grabadora eso ya es totalmente aparte este pero nada más para que tenga la reversa siempre la vas a tener si la necesitas si no este no pasa nada no esta se apaga vaya vaya no 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 necesitas tenerla no hay aquí puedes regresar a carplay y estar con mis aplicaciones genial ya está este que bueno gracias por prestarme tu carro tu equipo nuevo jugarlo un rato y bueno poder hacer un programa de en vinil con esto quedó genial y pues apuesta saldada estamos amando ok bueno pues ya veremos el próximo super bueno a ver quien quien pierde quien gana bueno pues Juan amigo muchas gracias por acompañarme a una nueva edición de en vinil charly muchas gracias por prestarme tu carro por darnos la oportunidad de tener más contenido para el canal y bueno pues no se olviden nos vemos todos los sábados a las 8 de la noche más o menos aquí en Juegos Guedes y Coleccionables déjanos sus comentarios sus likes compartan todo eso de más nos vemos la próxima semana aquí en en vinil chao y y chau 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 Gracias por ver el video.